¿Qué sabía que se iban a casar ese día? Los felicito. Sí, ya había oído yo de que se iban a casar y que querían hacer el matrimonio privado y están en toda su libertad. Siendo hace ratito están en su libertad de poder hacer sus decisiones ellos y si ellos lo quisieron hacer así, está bien para ellos. Solamente que tengan la bendición de Dios y también la bendición de la familia. Si ellos lo quisieron hacer así, gloria a Dios y que tengan un matrimonio muy feliz. Sí, pero qué tristeza otra vez lo mismo, que ni siquiera el tío, nadie puede estar en la fiesta porque todos siguen peleados. Yo hubiera pensado que después de lo de la estrella, pues de alguna manera sí, de alguna manera ya se vieron ahí juntos, pueden estar juntos para momentos importantes de la familia y qué momento más importante que la boda de ella. Yo no creo que la relación se hubiera mejorado así de un día para otro como para invitarlo a ese momento tan importante en el que quieres estar feliz y no tener como polémica. Fue muy cercano, fue muy, muy, muy inmediato. Yo lo veo más por el tema mediático, de la prensa, de todo eso, que se metan y que especulen y que sí, que sí, que sí, está bonita, que sí, el vestido. Yo veo más por ahí que por haber evitado invitar a la familia. Es que las dos, porque imagínate estar ahí en tu boda y que te estén diciendo, bueno, vamos a limar las perezas, vamos a hablar de lo que pasó. Ay, qué flojera. O peor, que lleguen los invitados y todo el mundo, ya se contentó con... Sí se hablaron, sí se saludaron. No, terrible. A lo mejor después hacen fiesto o no, ni ahí quién sabe lo que pueda pasar. Oye, y dicen que sí tomó el apellido de ella, me están diciendo, entonces va a ser Chiquis Sánchez, Chiquis de Sánchez ahora. Sí, 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 bueno, Chiquis Rivera será siempre para todos sus fans. Muy respetable cualquier decisión que tome. Chiquis de Sánchez